Bienvenidos a su canal. Periódico viral. Video aterrador muestra enorme tormenta de polvo en Estados Unidos. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Un video aterrador muestra como una enorme tormenta de polvo se levantó en Estados Unidos envolviendo por completo la ciudad de Sioux Falls, Dakota del Sur, y es que en los últimos días se han registrado vientos mortales en parte importante del país. El clima devastador no se detiene. De hecho, el pasado jueves, dos personas partieron una en Dakota del Sur y otra en Minnesota, por tormentas que azotaron con vientos huracanados de hasta 105 millas por hora en el medio oeste de Estados Unidos y que además causaron serios destrozos. Según los expertos en clima, durante esta semana se han registrado desde el estado de Kansas hasta Wisconsin vientos en línea recta, que son capaces de golpear la capa superior del suelo de las tierras de cultivo y levantar por el aire enormes cantidades de polvo y tierra. Este fenómeno termina sumergiendo a las comunidades en una nube de oscuridad, pues reduce considerablemente la visibilidad. Mientras tanto, los vientos huracanados han sido capaces de derribar árboles y causar serios destrozos en las ciudades y en los cultivos. El Servicio Meteorológico Nacional, NWS, indicó que una persona murió en Sioux Falls, Dakota del Sur, debido a la caída de un árbol. Mientras que otro ciudadano falleció porque los vientos derribaron un contenedor de granos sobre el auto, informó el Minneapolis Star Tribune. El daño es extenso, pero podría haber sido mucho peor, comentó Todd Haidkamp, quien es el meteorólogo a cargo de la Oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Dakota del Sur. En partes de Nebraska, Dakota del Sur, Iowa y Minnesota fue donde se registraron los daños mayores, especificó Haidkamp. Según Johanna Pope, oficial de Asuntos Públicos del Estado de Nebraska para el Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de EU, un par de elementos contribuyen con las tormentas de polvo, el clima seco que hay justo ahora en el Medio Oeste y prácticas agrícolas como el labrado de la tierra. La mejor defensa para este tipo de cosas es instalar cultivos de cobertura y prácticas de ahorro de suelo como la labranza cero, dijo Pope. Por lo pronto, el sistema de trabajo agrícola actual y el mal clima han terminado por convertirse en una mala y peligrosa combinación. La tormenta de polvo llegó en el peor momento posible y es que los agricultores del país continúan trabajando para tratar de abastecer a la población, informó Reuters. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula.